Esteban Echeverría, Deseo Silencio nada más, y no gemido. Lágrimas o suspiros yo demando. En el instante lastimero cuando, desciende helado a la mansión de olvido. Jamás estéril llanto a la ternura debió mi pecho en sus acervos males. Sólo apuré los tragos más fatales que me brindó la impía desventura. Dormir sin ser al mundo tributario. Quiero en la noche tenebrosa y fría, sin que nadie interrumpa su alegría, morir como he vivido, solitario. Tú, nunca de infelices, Dios de olvido, que a la nada presides misterioso, encubre con tus alas silencioso el sepulcro de un ser desconocido.